La dirigencia de la Alianza presentó este jueves por la mañana a Óscar Serén, quien llegará a las filas del plantel Paquidermo a partir de la apertura 2016. Óscar ha sido contratado por dos años, cuatro torneos cortos, que espero sean los primeros de muchos más. La verdad para mí es una satisfacción personal, porque este muchacho se me había escapado los últimos dos años, desde hace dos años estamos queriendo contar con él, y hoy pues a Dios gracias hemos llegado a ese acuerdo. Contento por la oportunidad que me está dando don Lisandro de llegar a un equipo grande, y pues eso me motiva y espero hacer las cosas bien como lo hice en Metapán. Y espero defender siempre que el profe me tome en cuenta en los partidos, defender la camiseta de Alianza, sudarla y ganarme un puesto. En cuanto a Alexander Larín, quien es otro de los refuerzos del plantel blanco, pues lo confirmó entre las altas, pero el directivo indicó que no pudo ser presentado debido a que no ha recibido el documento del préstamo del jugador. Con Alex ya hay un acuerdo total para jugar con Alianza FC. Supuestamente entre anoche y hoy al mediodía nos iba a venir la carta del préstamo del jugador. Lamentablemente ha habido un atraso, no nos ha llegado esa carta del préstamo, entonces queremos ser respetuosos y no podemos, mientras no tengamos ese documento oficial de parte de ellos, poderlo presentar. Informó para laprensagrafica.com Josué Lorenzana.